Por eso vine a defender a LINE, por eso vine a defender a LINE, por eso vine a defender a LINE. Nuevamente miles de loneses y habitantes de municipios cercanos se sumaron a la segunda marcha para defender la democracia y al Instituto Nacional Electoral, mismo que ha mejorado sus procesos con el pasar de los años, según los participantes de esta marcha. Claro que ha mejorado muchísimo, porque ahora tenemos un INE ciudadano y un INE de calidad, donde está sometido a una gestión de calidad, que eso es lo que todos los ciudadanos están viendo, donde nos dan un excelente servicio y muchísimos ciudadanos lo están comprobando personalmente. Desde el arco de la calzada, que fugió como punto de reunión, comenzaron las consignas en defensa del INE. En el que muchos de los participantes caminaron enfundados entre colores blanco y rosa. Empresarios y políticos también hicieron actos de presencia, como el expresidente Vicente Fox. Dale, en pie de lucha, el país no se toca, el vino no se toca, el voto no se toca, y el cuarto no va para afuera. Así que nos sacamos al esplir en los vinos, en su época, hoy vamos a sacar a Morena de Palacio. La oleada blanca y rosa llegó hasta la Plaza de los Mártires, tras recorrer la calle Madero, donde los gritos en favor del INE y contra el plan B del presidente López Obrador continuaron, pese a los rayos del sol. Un plan que desde nuestro particular punto de vista pisotea, no solo las garantías individuales, pisotea a toda la Constitución. Con la reforma se modifica la estructura del INE y sus reglas que regularán su organización, funcionamiento y control, en el que se incluye una modificación al presupuesto que se le asigna. Además de León, en Celaya, San Miguel de Allende, Irapuato y Guanajuato Capital, se realizarán movilizaciones para la defensa del INE. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.